Más de 40 personas entre artistas, profesores y familiares se agruparon a las afueras de la Alcaldía de Barranca Bermeja en una protesta pacífica. Mencionan ellos debido a que la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja no los está apoyando como escuelas artísticas en Barranca Bermeja con todo el tema de la música, con todo el tema del arte en la ciudad. Y estamos en esta tarde desarrollando una manifestación muy pacífica y respetuosa, llamando la atención principalmente del señor alcalde para que nos escuche, ya que a través de la Secretaría de Cultura no hemos podido unificar las tareas y vemos que las maneras como se desarrolla allí esas inversiones en la parte económica, en la parte de la cultura, no llenan las necesidades reales que hay en el sector y queremos realmente articular con las políticas públicas que se están desarrollando para que así podamos beneficiar a ese grueso de la comunidad, principalmente a los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Son más de 7 escuelas de formación, aproximadamente 500 menores de edad beneficiados y todas las comunas impactadas, según nos comenta Fermín, que es uno de los líderes principales de estas agrupaciones artísticas de la ciudad. Lo que piden ellos es recursos públicos para fortalecer todo el tema de la niñez, todo el tema de la cultura en la ciudad y también ser tenidos en cuenta en los próximos eventos que se realicen en el puerto petrolero. Lo que pasa es que hay una figura que se llama la CEFAC que nosotros la respetamos y queremos apoyarlas, pero nosotros como tal somos escuelas ya organizadas que traemos una trayectoria de muchos años y desafortunadamente no son reconocidas en esa labor que hemos hecho tras cegar, tras año, tras año. Entonces queremos que esa política que se creó a nivel de la institucionalidad, como son las EFAC, podamos articularlas de igual manera con el trabajo que hacemos a través de las escuelas de formación sin que con ello vayamos nosotros a perder la autonomía y que de igual manera nuestro reconocimiento para las escuelas se han tenido en cuenta porque todos le estamos aportando a desarrollar el bien común para todas las comunidades. La manifestación pacífica se llevó a cabo a las afueras de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, nos mencionan que es la primera vez y durante este tiempo la última que estarán era principalmente para llamar la atención de la Alcaldía, del alcalde Alfonso del Hach para que volque su mirada a estas escuelas de formación artística en Barranca Bermeja que mencionan ellos, ayudan, colaboran en todo el proceso social en el tema de la disminución de la violencia que ataca al puerto petrolero. Esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda, Enlace Noticias.